Desde este jueves, tiendas y centros comerciales han puesto a disposición del público una gran variedad de especiales en sus productos. Por aceleración del Viernes Negro, Francisco Medrano hizo un recorrido por varios comercios. Tiene detalles, está en directo. Francisco, buenas noches. Gracias y buenas noches. Con motivo de esta celebración, los centros comerciales han extendido sus horarios de trabajo hasta las 12 de la medianoche. Desde las 7 de la mañana de este jueves, algunos centros comerciales han puesto a disposición de sus clientes las rebajas y facilidades de compra de sus mercancías. Las ofertas están muy buenas. Tenemos televisores de toda la gama, de 32 pulgadas hasta 80 pulgadas en ofertas. Línea blanca, toda la línea marrón y esperamos a los clientes que siempre nos apoyan a que vengan por acá. Clientes han acudido a las tiendas en busca de mejores precios y afirman que los comercios cumplen con los anuncios de sus rebajas. Está muy buena la oferta, vine a buscar un televisor Smart y da mejor precio que los demás lugares. Estoy probando las ofertas y estoy buscando una estufa. ¿Qué tal? ¿Qué tipo de estufa? No, más o menos, una huelpo, una estufa más o menos que sirva para la cocina. Es tan buena, asequible. Me interesa una estufa, pero la estoy buscando como de nuestro país, que prenda sin la luz. Descuentos desde 20 a un 40% y disponibilidades crediticias son parte de las facilidades otorgadas para este viernes negro. Todo el que quiere puede aprovechar desde hoy jueves todas las ofertas de electrodomésticos de Jumbo están activas ya con unos precios increíbles para que las personas puedan aprovecharlo desde hoy. Ya mañana tenemos otras ofertas que se agregan solo por el día de mañana en las otras áreas del hipermercado, que son áreas de textiles, de hogar, de ferretería. En las áreas de electrodoméstico, textil, alimentación, van a haber muy buenos especiales, o sea que les sortamos a nuestros clientes que nos visiten y que vengan a aprovechar los buenos descuentos. En las principales tiendas y plazas se observa personal del Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor, quienes verifican que las ofertas publicitadas se correspondan con los precios establecidos en los productos. El viernes negro se celebra el día después de la celebración del Día de Acción de Gracia. Se conoce además como el inicio de la temporada de compra de la época navideña. Por el momento es todo lo que tengo. Retorno contigo al estudio. Bien, muchísimas gracias Francisco. Que tengas buenas noches.